bien ok saludo mis amigos de youtube pedro gómez bueno por aquí está la s10 vamos a estamos por acá hoy día para presentarte lo que vinimos haciendo y recordándote a lo que a lo que se están suscribiendo darle la gracia a lo que le están dando la darle gracias a lo que están compartiendo darle gracias a ver si podemos ayudar el sitio en youtube bueno seguimos con el tema de la s10 la chevrolet y vamos a presentarte lo que hicimos vamos por aquí ahí caminando lo que hicimos hoy con la s10 vamos a poner a cámara aquí otra vez nosotros no salimos mucho en cámara pero vamos a salir ahora vamos vamos a salir aquí al lado de la s10 un poco frío la suerita tres sueras ropa abajo para poder combatir el frío pues bien tenemos dos días haciendo haciendo alguna haciendo alguno uno trabajo por ejemplo el trabajo de ayer que empecé fue trabajo de de los frenos y para lo nuevo lo que no saben lo que lo que sucede con estos vehículos cuando uno lo convierte es que hay que poner un sistema de de pompa se llama en una pompa de vacío porque como no tenemos mucho de gasolina ya entonces no hace falta la pompa de vacío y ya la pompa es electrónica bueno yo me compré una pompita usada similar a la que tenía en la tacoma y hoy el segundo día o sea que los días míos de trabajo son de una hora y media a dos horas una hora y media hoy nos pusimos a instalar lo que es la pompa hidráulica para mover el guía el timón el power steering como tú lo entiendas más mejor yo lo voy a mostrar por aquí que eso fue lo que hicimos hoy 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 también tomé una decisión de de cortar el puerto de carga rápido ya que en esta versión que yo estoy usando no me va a funcionar la carga chademo 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 que la carga rápida y para tener la llama despejado aquí con menos cable solamente nos quedamos con con ej 1772 de expuesto normal que todavía no lo hemos adaptado pero nos quedamos solamente con eso por la razón de que no funciona bueno por aquí vamos a poner la luz entonces vamos a poner la luz aquí a la cámara para poder agarrar la cámara en la mano y poder poder mostrarle lo que lo que hicimos hoy ok lo que hicimos entre ayer y hoy porque el proceso de la de la adaptación es un poquito complejo y más nosotros que estamos trabajando aquí en la afuera y más nosotros que estamos trabajando afuera aquí se nos hace más más complicado y poder poder hacer esto el proceso de organizar cable y eso es todo al final porque como tenemos que estar moviendo cable de aquí a allá esta es la parte que yo eliminé aquí está la dos la dos entradas que viene siendo para carga rápida lo eliminamos por la razón de 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 tener menos menos cable en el medio y como no lo iba a usar bueno decidí ya removerlo allá en esa esquina que estamos viendo esa es la el hidráulico para el guía timón de manejar no sé cómo tú llaman tu país nosotros decimos timón en dominicana ya pero aquí le dicen el el steering y la colocamos por aquí no cayó bien en este quinita la manguera no no la manguera no permitieron hacer la conexión mismo lo único que tengo un problemita que no no me apretó bien aquí y el mismo diámetro entre americano y esta pompa que europea esto esto es lo compran muy bien proviene de europa porque esta es la que recomienda damio magua y que recomienda este tipo de pompa y yo la usé en la toyota y es práctica porque simplemente uno conecta tierra tierra y positivo y un positivo que cuando uno abre el switch que le da la señal para que empieza a rodar entonces por aquí colocamos nuestra pompa de vacío esta vez algo diferente porque no estamos usando un tanque que yo uso para aguantar el aire un tanque de 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 para tener más área y la emergencia no ahora lo hicimos directamente pusimos el switch aquí en el medio ahora para que cuando el switch de este tecla la presión que está full entonces apaga efectivamente así mismo no está trabajando bien silenciosa como dije es muy mínimo lo que se oye a igual que que la de la de manejo también si muy silenciosa son estado o sea que lo lado emiten sonido pero muy bajo hasta ahora esto lo que hemos esto es lo que hemos ido haciendo lo próximo que vamos a proceder es hacer la plomería instalar el radiador el radiador que va a ir por aquí en esta zona tenemos la realista tenemos bastante espacio y eso es lo que uno le llama la plomería la plomería es lo que tiene que ver por donde si circula el agua tengo una manguera aquí que la puse porque vaya atrás en la parte de atrás aquí por aquí atrás y muy difícil como ya deje el pdm fijo que la parte de arriba entonces deje esa manguera puesta ya así que estamos actualizando nosotros te volvemos decir gracias por suscribirte gracias por darle like si no te has suscrito todavía canales bueno apóyanos suscríbete además que como yo voy diciendo si tú tienes preguntas sobre este proyecto a la a la pregunta yo sé que ahora mismo tú no estás preparado para hacer tu proyecto pero ahora mismo que estamos nosotros un poco actualizado en esto que tenemos esto en memoria fresco porque estamos en esto a la pregunta a la pregunta y así te podremos responder aquí me falta proteger bien este cable más aquí no me gusta que me pegue ahí voy a tener que poner una protección aquí en esta parte pero ahora mismo en el modo que estamos de prueba no no es no no es de ningún de ningún peligro es tener que tener que tener que seguir probando así como estamos por aquí me quedo un poco también pegado pero esta parte aquí es plástica y voy a ver cómo puedo proteger un poco más el cable porque no me gustaría eso es alto voltaje y no puede hacer ningún contacto con el chasis pues bien mis amigos hasta aquí lo dejamos simplemente quería compartir lo que estábamos trabajando en el sistema de los frenos de la pompa de vacío y en la pompa de 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 mover mover la mover la mover la mover guía como yo digo así que que si hay pregunta dígamela estamos para responder ya adentro mostramos 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 ya que adentro lo que lo que estaba pasando cuando uno abre el switch déjame vamos a hacerlo otra vez vamos a abrir la inición ahora mismo otra vez vamos a ponerle su llave vamos a ponerle su llave como tú ves ahí la pantallita no sé si la luz la deja ver bien es la que me indica que todo en el otro rivers ahora mismo me gustó algo que cuando uno apaga el sistema viene y lo lleva a neutro eso me gustó otro que me gustó es que me quedó funcionando este medidor de voltaje de allí estoy señalando me está funcionando eh cuando cierro el switch mira como cae la aguja mírala ya abro el switch me está marcando el voltaje de los 12 voltios eso me quedó eh tengo aquí una luz como service engine que que esa voy a tener que apagarla porque aunque dejamos el sistema de computadora puesta puerto pero esa luz no la voy a no la voy a no la voy a tener encendida ahí sino que la voy a apagar tengo el sistema de freno de emergencia que está activa ahora mismo y nada hasta ahora esto lo que estamos compartiendo de la pantallita todavía no le quita un plástico que tiene un protector tengo que quitarle el plástico para que se vea mejor pero como yo había dicho en otro vídeo aquí yo voy a poder ver cuando yo quiera aumentar la regeneración el porcentaje de carga que tengo la batería y cuando esté cargando también la posición de las velocidades vamos a vamos a ponerlo en drive ahora mismo ahí lo cambiamos para adelante en D eh vamos a ponerlo en reversa cambio a reversa y volvemos otra vez a neutro saque yo creo que con esto más la aplicación que tenemos en el teléfono que para poder mirar también el voltaje que eso lo vamos a mostrar más hacia adelante eh va a ser suficiente para uno poder conducir este vehículo con esa información nuevamente dale like suscríbete haz tu pregunta ahí abajo y compártelo ayúdanos bye check the mic and make sure it sound right boy bye bye